Y ahorita me dijo, porque me dijo que vinieron a gritar, yo le dije, no, de broma, le dije, no, que Cristina se va. Dice, no, pues yo creo que tú te vas antes que yo, llevas dos días ahí en la cama. Muy bien, perra. El día de hoy, en la casa de los famosos, Clovis se da cuenta que Cristina solamente la utiliza, ya que menciona la bronca que es bien mierdilla, dice ser frontal, pero solamente ofende y ataca, con lo cual hay formas de decir las palabras. Clovis le dice a bronca, ahorita me preguntó a ella, que gritaron, y yo de broma le dije, que te van a sacar. Y me dijo, de una forma fuerte, de, bueno, te vas tú antes que yo, porque llevas dos días ahí echado en la cama. Con lo cual Clovis se da cuenta como Cristina contesta fuertemente y menciona lo que es bronca. Ella tiene la lengua larga y le ha funcionado, pero también ofende a los demás. Primero te da una cara y luego trae otra. La bronca menciona que lo que es Cristina dice, no, es que a mí sí me entendía Leslie, Mariana. Pero cuando estaban todas unidas, bronca siempre la estuvo apoyando a Cristina. Sin embargo, ella nunca contaba con bronca. Por lo cual mencionó, pues a la chingada, si no cuenta conmigo, ¿para qué estar detrás de ella? Clovis menciona de igual forma que Cristina le da una cara y cuando está llorando, quiere que Clovis vaya a consolarla. Pero después se pone bastante pesada y la bronca menciona que sí, lo ha visto. Como Clovis entra a la habitación, la abraza y después ya le anda tirando a Clovis por allá, por acá. ¿Y para qué? Estar con una persona que es bien mierdilla. Le está haciendo lo mismo que a Robby. Y bueno, el tema con Robby es que como él ya ignoró a Cristina y no quiso nada, le dejó de buscar. Cristina se sintió bien ofendida y se le pasa tirando mierda a Robby. Y Clovis se ha dado cuenta que está haciendo lo mismo con él. Bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto. Nos veremos en un próximo video.